Seguimos actualizando la información aquí en DNews, transmisión en vivo y en directo desde Lima, Perú. En el bloque anterior estuvimos hablando de algunas declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y también de la respuesta de la cancillería peruana a través de la titular de esa cartera, Ana Gervasi, que obviamente ha mostrado su inquietud y también su preocupación sobre las declaraciones de algunos mandatarios como AMLO y también Gustavo Petro con respecto a Dina Boluarte. La Presidenta y en estos momentos para analizar este contexto con otra mirada mexicana me voy a comunicar con Cintia López, diputada del PRI. Un gusto tenerla. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los peruanos y todas las personas que nos ven en distintos países de América. No, el placer es nuestro, Cintia, y sobre todo recoger las impresiones que tienen con respecto a las declaraciones de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, de su presidente, en cuanto a la política exterior y sobre todo el reiterado mensaje de no querer entregarla a la presidencia pro-témpore, la Alianza del Pacífico, al Perú, que nos corresponde. Bueno, la verdad es esta parte donde Perú acusa al presidente López Obrador de politizar la Alianza del Pacífico porque no quiere entregar la presidencia pro-témpore de esta alianza a un gobierno espurio para no legitimar un golpe de Estado, pues me parece totalmente fuera de lugar el traspasio de la presidencia pro-temporárea de la Alianza del Pacífico al Perú, pues no debe de ser en ninguna manera una concesión, es una obligación, es algo que ya está determinado, que viene contenida por el tratado que vincula a cuatro países que integran esta alianza. Entonces, pues el presidente sí ha paralizado esta operación de la alianza y se ha generado pues sobre todo incertidumbre respecto al futuro de este bloque, lo cual es grave para los cuatro países y a nivel mundial. Creo que los problemas de gobernabilidad que pueda tener Perú no dan motivo y así lo externamos nosotros aquí en México, en la Cámara de Diputados, no dan motivos para que un presidente rompa las reglas acordadas respecto de la manera de interactuar entre los miembros del bloque, de un bloque sobre todo comercial. Recordemos que la Alianza del Pacífico fue fundada en 2011 por cuatro países y hasta la fecha tiene cuatro países asociados y cuatro observadores. Yo soy miembro de la Alianza del Pacífico de parlamentarios que estuvimos el año pasado en Tailandia en acuerdos y bueno, pues todo mundo esperaba que se cediera la presidencia porque es lo que toca. Entonces, en el momento de su nacimiento, los países fundadores que eran gobernados por diferentes presidentes que tenían visiones comunes respecto de la forma en que se debería de gobernar y también acerca de un, sobre todo, ¿cómo te diré?, un modelo de desarrollo económico abierto y competitivo, pues no se debe de dejar que las ideologías y la polarización de los gobiernos afecten la Alianza. Este no es un proyecto, este no es un proyecto que debe de estar a modo, es un proyecto que debe de subsistir, que debe de fortalecerse en América Latina, que debe de estar integrado por más países y que debe ser fuerte. Y los estados miembros de la Alianza, bueno, pues cuando firmas un tratado, pues la regla permite que haya esa convivencia pacífica entre los estados y es el principio que preside, es el principio rector de las relaciones de integración, el desarrollo económico-social, pero sobre todo armonía y que no sea a contentillo de un presidente que quiera no entregar la presidencia porque no está de acuerdo con el gobierno. Creo que los problemas internos, los problemas políticos o la decisión que Perú tomó con México, pues no tienen que afectar esta Alianza del Pacífico que va mucho más allá de esto. De acuerdo, diputada. Y usted echó una pregunta y una interrogante muy importante. El futuro de este mecanismo de integración, ¿qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? ¿Se están frenando acuerdos? ¿Se están frenando mesas de diálogo? A ver, me imagino que hay cosas que tenían en común y que tenemos en común en el ámbito económico y comercial porque de eso se trata, empujar también estos acuerdos. Ahora, si se está dilatando, dilatando, incluso con estas declaraciones, un poco subidas de tono, a ver, Cancillería del Perú ya muestra su molestia, no la llama usurpadora, no la llama legítima, entonces el cariz o el matiz que está tomando esto ya también sale de la Alianza del Pacífico de lo que significa ello, sino también es un choque directo contra la jefa de Estado del Perú, una jefa de Estado que asumió, pues, debido a una sucesión constitucional, luego el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones. Entonces, como diputada, como política, ya este escenario se está empeorando, ¿qué va a pasar entre México y Perú? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Y cómo habría la posibilidad también de hacerle entender al presidente mexicano que la realidad fue otra dentro de la política interna peruana? A ver, nosotros el hecho de que sea un prisionero político, su expresidente y esté en México, pues, primero es complicado para los mexicanos porque no es algo que todos hayamos decidido. Por otra parte, es algo que el presidente quiso hacerlo, lo cual se respeta. Pero trasladar esa parte, una cosa es darle asilo político a alguien a quien ha sido su amigo, ha compartido ideología, adelante. No estamos de acuerdo, los mexicanos, muchos diputados no estamos de acuerdo, pero bueno, es su decisión. Lo que no estamos de acuerdo es de dañar esta Alianza del Pacífico, que es verdaderamente importante para el mundo. Te quiero decir que la población de estos países que están en la Alianza son 280 millones de personas, lo que está en riesgo, y la Alianza del Pacífico, pues, no puede estar a contentillo de un presidente. Entonces, Perú tiene sus propias reglas, sus propios temas. Además, nosotros tenemos que ser tremendamente respetuosos de la política interna de otros países, como México exige en su constitución que otros países no intervengan. Entonces, me parece que el presidente López Obrador está sobrepasando los límites, está violando los principios de este tratado, porque, repito, cuando se firmó la Alianza del Pacífico, pues, lo que se buscó fue estas armonías entre países. Entonces, la Alianza del Pacífico, te quiero decir, ha sido de las más exitosas de las iniciativas de América Latina, y lo que está pasando afecta la economía, afecta la economía, afecta el libre comercio, afecta todo lo que estaban teniendo, y, pues, la verdad, son afectados tres países que no tienen nada que ver. Y eso es muy cierto. Ahora, desde el lado peruano, desde la visión peruana, pues, incluso la Cancillería ha dicho claramente que si hay países que no quieren trabajar con el Perú, porque le toca a la presidencia pro-témpore, pues, que se retiren, o suspendan prácticamente ser parte de. Entonces, ¿estaría de acuerdo con estas declaraciones de la Canciller peruana? Totalmente. A ver, sería muy grave, muy grave que México decidiera salirse, porque México pierde, porque México también requiere de esta Alianza del Pacífico. Sería muy grave que problemas de otro tipo, pues, tergiversen una relación tan importante, y si México tomara la decisión sería muy grave. Sin embargo, pues, lo que está haciendo en este momento el gobierno de México es paralizar esta Alianza del Pacífico que está afectando de manera comercial a cuatro países importantísimos y que tienen beneficios que han sido comprobados durante años. Creo que la presidencia se tiene que entregar. No puede estar la presidencia a un contentillo de uno de los miembros de la Alianza del Pacífico, porque si no, el día de mañana la va a tener Perú, y tal vez no le va a aparecer, ¿no?, quien quedó de presidente de México, y entonces va a decir, no se le entrego. A ver, no puede ser a contentillo de los presidentes. Claro. Hay un acuerdo, hay una alianza, se tiene que respetar. Y a mí se me da mucha vergüenza lo que el gobierno de México está haciendo el presidente, porque está muy bien que sea su amigo, está muy bien que tenga al expresidente aquí y lo proteja, está muy bien. Si él no quiere coincidir con la presidenta, es su decisión. Lo que no está bien es que trastoque la Alianza del Pacífico, que es una alianza efectiva, que ha funcionado, que comprende más países y que tiene severas consecuencias a nivel, pues, regional del Pacífico, el hecho de no continuar con la alianza activa. Y México no puede retener la presidencia, de ninguna manera. Importante, pues, el respaldarazo que le da AMLO al presidente Pedro Castillo, que está retenido aquí en el Perú, en una prisión preventiva, en el penal de Barbadillo, donde están los expresidentes como Alejandro Toledo, pues, y también Alberto Fujimori. Quienes están en México es la familia protegida, ¿no? La familia de Pedro Castillo, ahí en México. Y, bueno, evidentemente, todos esos anuncios de Andrés Manuel López Obrador, incluso lo que dijo Pedro Castillo y también su esposa, que había pedido asilo y que se estaba dirigiendo en la Embajada de México para poder también llegar hasta México. Finalmente no llegó. Cintia, diputada, mi última pregunta, y tiene que ver también con esta visión o esta postura que está comenzando a crecer en el Perú sobre México, mejor dicho, sobre el presidente mexicano, que todas estas declaraciones, todo lo que está manifestando, a nivel público, en sus conferencias matutinas, es para tratar de tapar las irregularidades o cuestiones o problemas domésticos internos que está teniendo México, esa ingobernabilidad que está manejando Andrés Manuel López Obrador. ¿Considera usted la misma postura? Mira, cuando el presidente en la mañanera dijo que le iba a entregar la presidencia a Colombia o a Chile, que no a Perú por lo que ocurrió este año, nos pareció totalmente ilegal lo que está haciendo. Nosotros haremos un posicionamiento más contundente en la Cámara de Diputados, ahora terminó el periodo de sesiones, pero no estamos de acuerdo con esto que se está haciendo porque se viola todo el principio de legalidad internacional, la falta de cumplimiento de un tratado de México es gravísimo, quedará plasmado en la historia, y nosotros lo que vemos es que el presidente no puede estar haciendo acciones de... Aquí lo hace todo el tiempo, de anticonstitucionalidad, todo el tiempo, pero aquí está viendo, se está interviniendo en un país que a México no le toca intervenir, en la política interna de un país. México debe de respetar la política interna, y si hoy tienen a una presidenta, a Dina Boluarte, que es la presidenta interina que llegó, México tiene que ser respetuosa porque hoy es la mandataria de Perú. Le agradezco, diputada. Usted ha dado ya su postula al respecto, y es importante lo que usted dice. Por fuera de la ideología, por fuera de la visión política, estamos hablando de un mecanismo de integración que ha funcionado muy bien, un mecanismo de cooperación, donde todos los miembros, los observadores, los que quieren incluso integrar... ¿Por qué quieren integrar estados precisamente este mecanismo de integración? Porque funciona muy bien, porque deriva en algo sustancial y que puede materializar incluso en los indicadores comerciales de todos los países miembros. Entonces, estamos hablando de un bloqueo importante. Le agradezco mucho por su intervención, diputada mexicana del PRI, Cintia López. Muchas gracias por estar con DNews. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho este espacio. Y, bueno, pues, un saludo a todos los hermanos peruanos. Decirles que no todos los mexicanos pensamos igual, que también habemos muchos diputados que pensamos diferente y, pues, que no estamos de acuerdo con estas declaraciones. El principio de la no intervención a la política interna de un país debe de ser un pilar para las reglas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos actualizando la información aquí en DNews.